Hey, ¿cómo está mi gente? Regresamos con los Top Music Classics. La historia detrás de una canción es interesante. La banda británica UB4E estaba buscando una canción para cubrir y adaptar a su estilo reggae pop. Descubrieron Monkey Man y decidieron hacer una versión propia, pero con un enfoque diferente. Red Red Wine es una canción del grupo británico UB4E, lanzada en 1983. La canción es una adaptación de la canción Toots and the Maytals de 1968, Monkey Man, escrita por Toots Hiebert. El líder de UB4E, Ali Campbell, cambió la letra para centrarse en una historia de amor y desamor, utilizando la metáfora del vino tinto para describir los sentimientos intensos y complejos. La canción se convirtió en un éxito instantáneo, alcanzando el número uno en las listas británicas y siendo un éxito en todo el mundo. Red Red Wine se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas de UB4E y un clásico del reggae pop. La canción ha sido versionada y sampleada por muchos artistas, pero la versión de UB4E sigue siendo la más conocida y querida. La historia detrás de la canción es un ejemplo de cómo una canción puede ser reinterpretada y adaptada para crear algo nuevo y emocionante. La canción Red Red Wine alcanzó la posición número uno en el Billboard Hot 100 en 1988 y se mantuvo allí durante varias semanas. Pertenece al álbum Labor of Love, el cuarto álbum de estudio de la banda. El álbum fue un gran éxito comercial. Alcanzó el número uno en las listas de álbumes del Reino Unido y ha sido certificado triple platino en varios países. Damas y caballeros, con ustedes la super banda británica UB4E y su super hit Red Red Wine. Hasta la próxima. El álbum fue un gran éxito comercial. El álbum fue un gran éxito comercial. El álbum fue un gran éxito comercial.